Soy el Padre Camilo Augusto Sánchez de la Parroquia San José de la Mesa en Cundinamarca. Estos tiempos de gran miedo y confusión nos exigen ser hombres testigos de la fe y de la esperanza. Y esa fe y esperanza se nutren justamente con la oración, con la oración auténtica, profunda. Y es desde la oración que estamos acompañando cercanamente a todos nuestros hermanos de la comunidad parroquial. Quiero invitarlos a que nos unamos en oración con el Papa, en oración con el Señor Obispo, en oración con todos los sacerdotes. Para que esa oración cada vez más profunda nos pueda abrir los caminos a un futuro de paz y de alegría. Un abrazo.